Palmira, buenas tardes. Los senadores, tanto republicanos como demócratas, llegaron a un acuerdo de gasto provisional que evitaría el cese de las operaciones y al mismo tiempo proporcionaría miles de millones de dólares en ayuda para desastres humanitarios. Pero no hay certeza que la Cámara Baja lo apruebe, ya que un punto de fricción sería el envío de más dinero para Ucrania. El gobierno federal podría cerrar en cuestión de días si el Congreso no llega a un acuerdo para financiar las agencias antes de la fecha límite del 30 de septiembre, aunque el Senado acordó una medida provisional al menos hasta el 17 de noviembre. El plan que contó con el apoyo bipartidista incluye más de 6 mil millones de dólares adicionales para Ucrania y 6 mil millones de dólares a los estadounidenses en casos de desastres naturales. Sin embargo, no existen garantías que el plan sea aprobado por la Cámara de Representantes por la oposición del sector más radical de la mayoría republicana. El líder republicano Kevin McCarthy arremetió contra los miembros de su propio partido que están exigiendo fuertes recortes al presupuesto nacional, mientras que los demócratas lo están llamando el cierre republicano, ya que el presidente Joe Biden les recordó que ya habían llegado a un acuerdo presupuestario en mayo pasado. De darse el cierre, los trabajadores esenciales como los del servicio postal, los controladores del tráfico aéreo y seguridad de los aeropuertos tendrían que seguir presentándose al trabajo, pero no recibirían sueldo. Un impacto que se sentiría en todo el país, ya que son casi dos millones de trabajadores federales civiles y otros dos millones de trabajadores militares que enfrentarían retrasos en el cobro de sus cheques. Los programas alimenticios de los que dependen siete millones de familias necesitadas también quedarían congelados. El último cierre del gobierno se desarrolló entre el 21 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019. Con 34 días, ha sido el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Se espera que la Cámara baja vote este miércoles por la noche sobre un paquete de proyectos de ley para poder así financiar el gobierno, pero no está del todo claro que McCarthy tenga el apoyo necesario para seguir adelante.